¿Cuántos son los que pueden decir que a su patria con su vida amó? ¿Cuántos pueden levantar con autoridad su voz? ¿Cuántos serán como él? No creo que hallando el camino hace tiempo lo forjó. Muchos son los que murieron bajo el sol, sin embargo con la fuerza y la ternura de su voz Hoy nos da la sabía nueva al saber que nos salvó. General, mi general, tu general, se levantan las banderas bajo el sol Al saber que con tu obra un Chile nuevo renació, atento estamos a la alerta de tu voz. Yo sé bien que si mañana usted no está, mi general, habrá quienes vuestra siembra regará. Que florezca el Chile nuevo, ese que amé de verdad, y comprendan que un soldado en la historia vale más. General, mi general, tu general, se levantan las banderas bajo el sol Al saber que con tu obra un Chile nuevo renació, atento estamos al anuncio de tu voz, mi general.